Si buscas solicitar un crédito de Infonavit, es de suma importancia saber cuántos puntos Infonavit contamos. Lo que normalmente nos piden es 116 puntos. Se necesitan tres factores para realizar el cálculo. El primero es el UMA, es la unidad de medida y actualización que sirve para determinar el monto de pago de los derechos y obligaciones. Para determinar estos puntos, se cuenta la edad del derecho habiente y su salario. Hay una tabla que determina cuántos puntos obtienes. La subcuenta de vivienda. Todas nuestras aportaciones patronales se encuentran en la subcuenta. Una vez que conozcas el monto, ésta se calcula y de igual manera en relación con tu salario mensual. Con la cotización continua, se calcula mediante el número de la cotización que realizarás bimestralmente. Sin tener alguna especie de interrupción, este cálculo sirve para el Infonavit para determinar la seriedad de tu trabajo. Al final se suman los puntos que obtienes de estos tres apartados para poder saber cuántos puntos totales tienes. En caso de no contar con los puntos Infonavit necesarios, se te notificará en un mensaje que no calificas con la cantidad de puntos obtenidos. Existen diversas formas para calcular nuestro puntaje. El tiempo que nos tome poder juntar los añorados 116 puntos puede variar dependiendo de nuestro salario y tiempo. Síguenos para mayor contenido y suscríbete a nuestro canal.